Durante los días sábado y domingo la Policía Nacional junto a las Fuerzas Militares y Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja realizó jornada de ornato y embellecimiento en el sector del Cristo Petrolero. En la actividad se realizaron labores de limpieza de residuos, corta de césped y tala de árboles. De igual forma, con ayuda de maquinaria de bomberos se realizó la limpieza de la plazoleta. Fueron dos días de intensas labores con el fin de organizar el espacio para aprovechamiento de la comunidad. De esta forma, cuidar y proteger el medio ambiente. Asimismo, el propósito es preservar los lugares emblemáticos del distrito. La Policía Nacional espera seguir realizando este tipo de actividades en la ciudad como muestra de amor y cuidado por la misma. De esta forma, incentivar en los jóvenes de la Policía Cívica Juvenil el voluntariado en labores sociales.